El sistema de bombeo tradicional también tiene que trabajar con la presión completa, con la columna de impulsión llena, porque ella no se le apaga, pero el motor sufre cuando la manguera de impulsión está vacía. Entonces, ¿qué se hace con una motobomba? Es igualito. Con una motobomba genera uno una pérdida localizada con el registro de que esté entreabierta y cerrada, mientras se le estabiliza presión, mientras llena la manguera de salida. Cuando ya llena la manguera de salida, el sistema tiene que trabajar automáticamente solo. O sea, en el momento que yo abra el registro todo, la presión se me baja y él se apaga.